1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, a esto los es que es puto A diferencia de rapear con ustedes yo y los disfruto Dos buenos contra dos brutos Mano ya ganamos por eso no me preocupo Por eso no me preocupo cual preocupa es tu trabajo Porque haces tu de así yo te gano y de perfil bajo Mano yo te gano y todo de relajo Tu le metes bien pero ahorita le metes bajo Tú les metes mal, te enseño cómo se hace Ustedes repiten cada una de sus frases Pero te enseño cómo se hace En honor a la base Otro que me está desfiltrado Como el de hace rato que ya te he contado ¿Qué le pasa que esté desgraciado? Dos cupos y dos malos Ya veo que de qué has hablado Me han hablado, de él me han hablado Por cómo le metí un mano, porque estoy en deflao Así que callado, que te ganas este pelado Porque a diferencia de ustedes, en la base le he dado La base le da a mi hermano, puta que fue Yo también en el G, o tal vez en André Pero bueno que fue, ya te vino el André Porque cada día te molesto los fines de mes Mano, a la firma que tú rapeas bien feo Porque rapeas así, mano, la firma me bloqueo Además, no te bloqueo ¿Cómo se llama este paso? Soy Andy, me escribí a clase de boxeo Sí, sí, por si acaso, es un clase de boxeo Pero golpeo como Mike Tyson Por eso es que lo agravio Soy CJ, entrenando en su gimnasio No mano, no, esa clase es de boxeo No solamente era puños, ahorita te pateo Así que me la creo A este le pegaban en todos los recreos ¿Es en serio? Esas rimas las van a gritar ¿Es en serio a la gente así tú le quieres alegrar? Ven aquí, te enseño de calidad Estás tomando lechita que empezó con seriedad ¿Quién dice que eso es seriedad con dedicación? Esto es esfuerzo, esta es pasión Yo cuento un chiste en mi narración Porque el rap no es solo rap También es libertad en expresión Tienes razón este crío Pero te juro que tú dices eso y de ti sonrío La razón por la que rapeas y yo me río Las plazas que están llenas y los tetos vacíos Eso, tres al día nada más hermano Antes de facilitar confusiones, problemas, peleas, riñas y discusiones Señores de jurados Solamente pasan dos y dos mejoras por favor No quiero reír entre tres ni cuatro ni cinco Solo dos pasan, corre Cuatro clasificados hoy día Se lo damos a la cuenta de Tres, dos, uno A ver Un voto, un voto, un voto, un voto Yo hilando, yo hilando Sí, correcto Oye, loco, hilando Suña tiene un voto, nada más Un aplauso para todos los que han venido hoy día Pasamos a semifinal ¿El final o ya no, ahí queda todo? Final de tres, ¿verdad?